Como todos ustedes saben se acerca el día de San Valentín y por cierto quería preguntarte Mayra, ¿qué vas a hacer tú ese día? Angie, pues no tengo novio, no tengo plan, entonces todavía no sé. Yo creo que así deben estar muchos y por qué mejor no le preguntamos a todos los solteros del Poli, ¿cómo van a celebrar su día? Dale, vamos. Como no tengo novia, pues entonces este 14 de febrero voy a compartir con mis amigos. Yo creo que saldré con mis amigas y no sé, es plan cine, centro comercial. Navidad del 85 con mis amigos, a pasarla bien y a ver si consigo novia. Pongo que viajar allá y de pronto saldré con mis amigos. Voy a hacer un asado con mis amigos solteros. Salir con mis amigas y ver la película 50 sombras de Grey. Pues si me das tu número te invito a lo que quieras. Voy a estar con mi familia, de pronto haré trabajos. Bueno Mayra, como te diste cuenta, para celebrar este día no necesitas obligatoriamente tener una pareja. Sí Angie, pues igual es importante compartir con nuestros amigos o familia en este día. Y por eso, les deseamos a todos ustedes un feliz día de San Valentín.